Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledlook02 Y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el quinto episodio de Skyblock Ya sabéis en este server llamado Lifeboat ¿Vale? Lifeboat Si, aprendo a pronunciar muchísimo mejor Y en el episodio de hoy vamos a estar haciendo una granja de cactus automática ¿Vale? Cuando digo automática me refiero con recolección automática Entonces el reto de esta granja es que no podemos usar ni pistones ni nada de redstone Solo podemos usar hoppers Entonces lo que vamos a hacer va a ser romper los cactus con paneles de cristal Para que se rompan automáticamente Y pues hacer una granja gigante que me produzca pues 100.000 monedas por hora más o menos Es lo que me gustaría conseguir en este episodio Entonces para que veáis que la granja del episodio 3 Que si no lo habéis visto aún pues ir a verlo Si que me ha ayudado a producir mucho Ahí tenéis 379.000 monedas ¿Vale? Que cuando queráis Bueno, 379.000 de experiencia Tengo 274.000 monedas que cuando queráis O sea, hacéis vuestra propia granja de caña de azúcar Y pues nada, vamos a empezar a construir la granja de cactus Bueno, he empezado a grabar ahora La verdad me acabo de dar cuenta No pasa nada No os habéis perdido nada Simplemente os quería enseñar esto Pones un cactus, pones el panel de cristal Y se rompe automáticamente ¿Vale? Esto es una mecánica que lo tiene todo Minecraft ¿Vale? No solamente este servidor Y es la mecánica que vamos a estar explotando en este episodio En esta granja ¿Vale? Que seguramente Haga esta granja con muchos pisos Y todos esos pisos en conjunto Que van a ser una barbaridad Lo vamos a llamar como un módulo Y seguramente hagamos más de estos módulos en un futuro O más tipos de granjas Así que nada Bueno, pues esto es lo que estoy haciendo ¿Vale? Estoy cerrando todo esto Al principio la recolección va a ser con agua Porque obviamente no tengo suficientes cactus Para hacer la barbaridad de granja que quiero hacer O bueno, la que habréis visto en la miniatura Vaya No sé cuánto tiempo me va a dar para construir en un día Pero bueno Esto simplemente quería enseñaros cómo se rompe Y el sistema de recolección que va a ser con agua Y digo por el momento Porque luego en un futuro Cuando tengamos más monedas Voy a hacerlo con hoppers ¿Vale? Sistema de recolección con hoppers Cuando yo tenga delimitado La granja, la anchura y tal Pues sí va a ser con hoppers De momento He puesto 4 filas ¿Vale? Con 16 cactus por cada fila Es decir Hay 64 cactus por cada piso Entonces ahora lo suyo sería ir subiendo, subiendo, subiendo Así que pues nada Lo mucho que os puedo decir es dejaros un timelapse Porque si tengo que estar comentando todas las horas en las que voy a estar construyendo La verdad es que me voy a morir Entonces espero que lo disfrutéis En todo el caso os voy a poner un pequeño texto En el que ponga la hora donde termine el timelapse Por si os lo queréis saltar Y si no, pues disfrutadlo Y si no, pues disfrutadlo Bueno, sé que os habré acordado aquí que flipas Pero simplemente quiero enseñaros que un jugador me ha donado 5000 monedas Esto nos va a ir bien para seguir con la granja Y luego me ha donado 1000 monedas más ¿Vale? He estado hablando un poco con él Y pues nada He conseguido 1000 monedas más Y pues simplemente quería deciros Si alguien me está diciendo por qué quiero tantas monedas Es para comprarme un generador de Iron Golems ¿Vale? Y bueno, aquí hemos estado hablando Le he troleado un poco En plan, tío, que es broma ¿Sabes? Que me has dado aquí O sea, me ha donado 5000 monedas Y le he dicho Solo he recibido 5 Y va aquí Y me da 60.000 monedas Y digo Bueno, te doy 20.000 ¿Por qué no? Y me han dado 2000 O sea, 2000 una persona 60.000 otra persona Me ha donado 60.000 monedas Muchísimas gracias, la verdad De verdad Muchísimas gracias Y pues nada Vamos a seguir construyendo con la granja Madre mía 60.000 monedas, tío Joder Son muchas, eh Bueno He dejado este piso produciendo un poco Porque necesito más cactus Y ha producido esto en Nada Un momentito Que he estado aquí No he estado ni siquiera una hora Y ha producido bastante Yo creo, eh O sea Para mí Eso es bastante No sé si es que he tenido mucha suerte Pero bueno, claro Es un piso con 64 Así que nada Lo vamos a vender Para poder seguir construyendo y tal Simplemente quería Comprobar que funcionaba bien la granja Y sí Efectivamente Funciona perfectamente ¡Suscríbete! 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 Bueno gente He hecho ya 5 pisos Y esto está produciendo mucho Como veis Lo que he dicho El agua Estanca algunos bloques de cactus Como estáis viendo Se quedan aquí pillados Y en vez de moverse Pues se quedan ahí Pillados básicamente Sí me expreso súper bien Entonces lo que vamos a hacer Va a ser poner hoppers Que lo coge Lo recolecta automáticamente Y pues todo lo que caiga En esos bloques Va a ser de un 100% ¿Vale? No como el agua Que se olvida de arrastrar Algunos bloques Y así vamos a tener Vamos a tener unas ganancias Mucho más superiores A las de nuestros compañeros ¿Vale? Ya que la mayoría está usando agua Bueno la mayoría no Todo el mundo está usando agua Porque claro Los hoppers son carísimos Pero es que si el agua Te buguea esto Y tienes pérdidas Pues mejor invertir en hoppers Y mejorar tu granja En vez de estar haciendo aquí tonto Entonces me voy a gastar Bastante dinero en hoppers De hecho Mirad ahora 369.000 monedas Si lo miráis Durante el timelapse Vais a ver Como voy perdiendo monedas Así que Nada Os dejo con el timelapse Aquí poniendo hoppers Comprándolos Y bueno Reformando todo Todo este terreno Vamos a ir a ver letters Bueno, están ya los hoppers puestos todos Ha quedado hermoso Y empiezo a notar ya la fatiga mental De haber estado poniendo muchos bloques Pero bueno, no voy a parar, ¿vale? Llevo ya tres horas construyendo Vamos a seguir No sé si ves esto En plan, el pavo que lo estoy editando Que soy yo, Bayo Si ves esto, por favor Pone esto, tío, en plan Yo aquí grabando Poniéndome un stream de fondo Que, bueno, se llama Cristinini La del stream Aunque, bueno, normalmente me pongo otros youtubers Pero mira, hoy ha dado el caso Y si realmente cuando estás editando Ves esto, tío Ponlo O sea, sé que no va a tener ningún sentido Pero ponlo, por favor, ponlo Bueno, pues me he encontrado una persona que tiene tres tipos de granja De cactus Así que las vamos a estar viendo un poco También le voy a intentar robar un poco Ya sabéis que soy adicto a robar a la gente Soy de verdad, cleptómano soy Robar por, 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 mira Por ganas Me ha dicho que le ayude Entonces le vamos a ayudar Pero simplemente quiero que veáis Que no soy el único que está haciendo granjas de De Jolín, granjas de cactus Vale Hay mucha más gente que la está haciendo Este ha usado el método de De bloques de piedra Aunque creo que lo ha hecho mal Ah, no Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Pero bueno Antes me ha dicho que no producía nada Así que nada Le estoy cogiendo aquí Le he cogido 28 bloques de iron Voy a cogerle un poco más Y pues esta es la idea que tiene este tío De hacer en cuanto a granja de De cactus O sea, quiere hacer una Una granja así Que sea así de grande Y pues nada Le voy a enseñar un pequeño El pequeño modelo que estoy usando yo Yo ya le he dicho que Que mejor que use hoppers En vez de En vez de corrientes Porque va a tener pérdidas Por cierto Este tío es el que antes me ha donado Eh 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 60.000 monedas Vale Y la verdad es que muchas gracias Vamos a decírselo ahora Lo de los hoppers Que la verdad es que He dicho que ya lo había dicho Pero es que Se lo iba a decir Vale Eh Básicamente Eh Pues nada Este es el que me ha dado Las 60.000 monedas Y que de repente Se ha quedado sin materiales Y tal Eh Para Porque está gastándose Todo el dinero en En hielo Y le he dicho Oye mira Invítame Para ver un poco Como llevas esto Y le he donado Un par de moneditas Y cuando digo un par Son 10.000 Pero bueno Claro Como yo ahora ya tengo La granja produciendo Pues no me importa Porque las 10.000 monedas Que le dono Pues las gano en un instante ¿Sabes? Entonces tampoco me termina De importar a mi Subvencionar a nadie Así que no voy a ganar nada Pero oye Eh Al menos Eh Al menos Estamos ayudando a la comunidad De este servidor Y es algo Es algo bonito ¿Sabes? Lo digo porque En el anterior episodio Me puse a robar aquí ¿Sabes? Y bueno Estos bloques que he pillado yo Para hacer la broma ¿Sabes? Pero ahora Ahora los voy a devolver Obviamente O sea Donarle 10.000 monedas Y quedarme los lingotes Pues no tiene mucho sentido Entonces nada Eh Le voy a estar dando aquí Un par de consejos A este jugador Para que haga la granja de cactus Y nos vamos a volver Como veis Tiene dos granjas de cactus Ya hecha Y pues va a hacer Esta tercera Que es gigante Entonces nada Eh Me Nos vemos Nos vemos En cuanto En cuanto termine De hablar con este chico Pues nada He terminado de darle Consejos al chaval El tío súper contento Me ha dado diamantes Y todo Y bueno Esto negro que estáis viendo Son errores de iluminación ¿Vale? Que se solucionarán Se solucionan solos En verdad Pero bueno Lo estoy haciendo Para que no se vea tan feo Y como veis La granja de cactus Ya está mejorando Eh Esta es su producción ¿Vale? Eh No he estado una hora Aquí a FK Ni nada Estoy construyendo constantemente Y mientras construye Y cojo más cactus Para seguir construyendo Y tal Pues eso Que va produciendo esto Entonces pues nada Esto sería lo que me da La granja de cactus Y voy a seguir Construyéndola ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Dios Yo no estoy Joder ¿Qué dices? Claro, claro Sí, por eso te lo dices ¿Qué dices? Dime si hay algo Madre mía Pero si no he estado ni a FK Porque por ahí no se entran ¿Sabes? Por arriba Por aquí arriba Madre mía El suelo El suelo ¿Por arriba dónde? Yo Bueno, la verdad No sé por qué estoy haciendo estos momentos Si luego O sea Llevo como Cinco horas de grabación Creo Si salta Yo no puedo Y mis cojones Que luego Yo del futuro Cuando lo edite Mis cojones Que va a haber esto Es que se ha quedado en la ventana Un trozo O sea Mis cojones A no ser que Mire la banda sonora En plan Que mire La banda sonora Bueno En los registros de sonido No No me voy a dar ni cuenta Bueno Fue ni tan mal Jolín Estoy cansado Estoy cansado No sé por qué estoy comentando Bueno, en verdad he comentado un montón de cosas ya Pero bueno No Da igual Vamos a A seguir construyendo Vale, gente Yo creo que ya está Ya lo tenemos Creo que ya lo tenemos Esto Vamos a equiparnos ahora Con armadura de diamante Y Que he hecho al final Vale Me he puesto un poquito AFK Solo un poquito Para conseguir un par de cactus Ya está Nada más Que vamos a hacer al final Vamos a expandir nuestro sistema de recolección No sé si lo vais a ver esto Pero bueno Lo vamos a expandir Y quería deciros Que Al final He hecho 64 por cada piso Y tiene 16 pisos Vale Este módulo Solo hemos hecho un módulo Aunque podríamos llamarlo Una granja entera Pero claro Le vamos a llamar módulo Vale Porque la intención sería hacer más Vale Si fuese todo esto la granja Pues nada Diría una granja formada por 16 pisos Con Cada piso con dos módulos Porque tiene 32 cactus a la izquierda 32 cactus a la derecha Cada piso Entonces cada piso sería un módulo Tenemos 16 Pues sería 32 módulos Podría decir eso Perfectamente Para hacerme guay Pero prefiero Entender como módulo El conjunto Todo el conjunto Que si multiplicáis 64 De cactus por cada piso Por los 16 pisos que hay Os va a dar 1024 cactus Si He plantado 1024 cactus 1024 cactus Están Generando Constantemente En esta granja Por lo cual Vamos a forrarnos En cuanto a monedas Vale Sé que ahora mismo Pues estáis flipando un poco Porque estáis diciendo Bueno Tienes 552 552 mil de experiencia Tampoco es que haya subido tanto Respecto al último clip O bueno Respecto al inicio de episodio Lo sé Pero En cuanto me empiece a quedar AFK Esto va a producir Esto va a producir Mirad Vamos a vender esto Que lo he conseguido Mientras estaba construyendo Bueno Pues nada 44 mil moneditas Perfecto Pues nada Para el siguiente episodio Ya os digo Para el que va a ser mañana Que lo voy a grabar Aunque voy a estar muy cansado Pero bueno Lo voy a grabar igual Va a haber Granja de De mob spawners Tal vez no los hago De iron golems Porque tal vez no me dan tiempo De farmear Es que dos Dos spawns de iron golems Es mucho farmeo Yo creo Pero sí que Algún spawn De chicken O de zombies Algo hostil Yo que sé Entonces nada Es lo que voy a estar haciendo Y pues ahora vamos a hacer El sistema de recolección Que Lo voy a hacer con agua Voy a hacer un pequeño corte Esto ya sí que nos pongo Timelapse Pero bueno Voy a hacer un pequeño corte Que lo que vamos a hacer Va a ser poner agua Ahí estamos Y vamos a ir Bajando Con mucho cuidado Para no caernos Ahí estamos Y voy a poner Un pequeño sistema de recolección Entonces os hago Un parón Y ahora nos Nos vemos A ver Ahí estamos Estos bloques Son más chungos De poner Madre mía Perfecto Pues nada Ya tendríamos esto Finalizado Y Vamos a ver Cómo se ve desde ahí Porque antes he ido Un momento A ver cómo se veía Y se veía todo oscuro Y quedaba un poco feo A ver si se ve ahora mejor Vamos a comprobarlo Perfecto Quedó guay La granja de Sí Queda bastante guay Podríamos hacer Uno en cada lado Bueno tal vez me he flipado Os ha gustado el comando El comando que he usado Es Barra is Que lo que hace Es teletransportarte Al centro de tu isla Estés en donde estés Estés en la isla De tu amigo Tal No hace falta hacer Barra lobby Y entrar al portal Sino que con que hagas Barra is Ya te vuelve Entonces pues nada Hemos terminado esta granja Tal vez dedique un futuro Episodio A decorarla Tengo muchos futuros episodios Pensados Uno para decorarla Otro para empezar a conseguir Ya cosas de diamante Tenía que poner Estas escaleras Que ya las pondré Fuera de De cámara Y pues esto es lo que ha producido Esto es lo que Lo que hay aquí Ahora no están Las 16 plantas Vale De las que tanto he hablado De los 1024 cactus Ahora hay 14 Si mal no recuerdo Pero las voy a hacer Fuera de cámaras Pero es que Las voy a hacer Por la noche Vale Y ya sabéis que yo Por la noche Pues no puedo comentar Porque están Los vecinos Y no creo que se enfaden Entonces Nada Voy a tener que dejar De grabar aquí Para el siguiente episodio Vais a tener Las Los 16 plantas Y vamos a intentar Hacer una granja De mopo spawner O Algo O alguna cosa interesante Entonces Espero que Espero que os haya gustado Este vídeo Sinceramente Porque me ha llevado He estado todo el día Grabándolo O sea De hecho Ayer empecé Y hoy he terminado Y pues nada Yo me voy a quedar AFK Mientras vosotros Os suscribís Y dais un buen me gusta Chao